Las primeras damas se han involucrado en distintos grados en la vida pública e institucional de nuestro país. Algunas pasan más inadvertidas y otras participan más activamente. Pero entonces, ¿qué se entiende por primera dama? Es aquel cónyuge, pareja o conviviente de quien sea el presidente de la nación. La primera dama o el primer caballero nada más cumplen un rol de acompañamiento. Es una figura que no está regulada, por lo que no existen funciones que esta figura deba cumplir. Pero ¿qué sabemos de nuestra nueva primera dama? El verdadero nombre de Fátima Flores es María Eugenia. Se puso este nombre artístico en 2001 y por consejo de Norberto Marcos, su ex marido, quien es muy devoto de la Virgen de Fátima y quien consideró que impactaría más en el público. Su profesión de imitadora es algo que la caracteriza desde chiquita, cuando en el colegio imitaba a sus profesores en los actos escolares. En su comienzo profesional, Fátima Flores participó de la banda Las Primas, que nació en 1985 y es conocida por temas como Sacá la mano a Antonio. La imitadora no formó parte del elenco formalmente, sino como un reemplazo de una de las cantantes principales. ¿Y vos sabías todos estos datos? Te leemos en los comentarios.